Dentro de la parroquia San Gerardo existe el centro parroquial, pero también dentro del centro parroquial la unidad de la gente se ha demostrado, es por ello que en la parroquia al momento existe tres barrios que se han unido, siempre han estado participando en varios eventos, en varias actividades. Cuando iniciamos y cuando nos reunimos acá, siempre ha sido el sueño de poder tener estos espacios para nuestros niños, para nuestros adultos mayores. Y nació esta idea también desde administración parroquial, poderles apoyar. En el barrio San Luis se ha edificado también una pequeña gruta, en donde ahí como administración pues hemos decidido apoyarles también con el arreglo de la vía. En el barrio San Francisco también nos habían pedido material petrio, habíamos apoyado también ahí y siempre hemos estado colaborándoles, si no es a través del GAT parroquial, a través de los remates virtuales que también pues pudieron tener alguna cantidad de dinero. Agradecer a todas las personas que nos apoyaron en un remate virtual que realizamos. Esos fondos fueron para realizar la construcción de nuestra capilla, que todavía aún no terminamos, pero estamos en proceso. Diríamos que está un 50%, nos falta el techo, la enlucir, nos faltan las ventanas. El terreno fue una donación del señor Patricio Velázquez. En el momento no estamos exactamente con cuánto, pero ya tenemos una inversión como de unos 3.500 dólares. Necesitamos que nos echen una mano para seguir en la construcción de nuestra capilla y salir en adelante, tanto nosotros también como para la parroquia. Acá en este barrio Virgen del Cisne ha sido un proyecto mucho más amplio. Yo quiero primeramente agradecer al señor Agustín Barreto, quien ha sido pues la persona que con su esposa la señora Luisa Panjón también nos ha donado este espacio amplio en donde se está construyendo ya lo que sería pues la casa comunal o este espacio que tenemos acá. Igual acá vamos con el tiempo, tenemos esperado poder tener una cancha. Queremos construir una casa comunal y una capilla a la vez. Igualmente doy gracias a todas las personas que nos han colaborado, que nos han ayudado. Estamos ya en un gran avance, como se puede notificar, se puede ver. A todas las personas, a los inmigrantes que están lejos, les damos gracias porque ellos han sido con ellos que hemos salido en adelante, que hemos tenido para seguir trabajando, pagar a los maestros. Es muy difícil estar al frente de todo esto. Y sobre el remate virtual que hicimos la semana, las semanas pasadas, se reunió 8.670 dólares. Como teníamos nosotros unas deudas en las ferreterías de que pagar, eso se canceló, ya está cancelado y el dinero se va, entonces no nos estaba alcanzando. Pero por eso ya ahora hicimos una reunión con el presidente de la Junta y aquí con todos los del barrio. Ahora nosotros no queremos paralizar estas obras, sino que queremos seguir avanzando. Es por ello que en conjunto habíamos mantenido alguna reunión y habíamos propuesto también realizar un sorteo mediante boletos también, en donde tenemos muchos premios también, que la gente nos está colaborando y esto pretendemos hacerlo la última semana del mes de noviembre. Gracias. Gracias. Gracias.